Amigo, micro, pequeño y mediano empresario, necesita realizar trámites de expedición de licencias de funcionamiento, pagos municipales, asesoría en marcas, constitución de sociedades microindustriales y artesanales o asesoría fiscal, en el Centro de Atención Empresarial Servirte de Morelia te apoyamos. Visítanos en Avenida Lázaro Cárdenas, número 2100 en la colonia Chapultepec Sur o llama al 340-5070. Secretaría de Desarrollo Económico. Michoacán trabaja. Grupo de Oro presenta El Centro de Educación Integral para Niños Jóvenes y Adultos entregará certificados para 15 estudiantes que ingresan del nivel secundaria y una alumna de primaria, de los graduados 7 padecen sordera y forman parte de este sistema escolarizado que integran alumnos con discapacidad con estudiantes ordinarios. Víctor Reguera Martínez, coordinador de CEIJA, mencionó que el modelo educativo que rige a la institución tiene la finalidad de romper las barreras de la discapacidad, integrando a niños y jóvenes para que por medio del estudio y de talleres puedan interactuar más allá de las limitaciones físicas que puedan presentar algunos de los estudiantes. Fue una experiencia bastante grata porque los alumnos que no tenían discapacidad aprendieron el lenguaje de señas mexicano para poder entenderse y comunicarse con aquellos que son sordos y de manera inversa, bueno, incluso hubo algunas relaciones hasta más allá de la amistad ya. En las instalaciones del Centro Integral de la Cultura para la Discapacidad que administra el Ayuntamiento de Morelia, se encuentra funcionando el CEIJA, ofreciendo los niveles de educación básica, preparatoria abierta y talleres. Actualmente realizan estudios de primaria y secundaria 200 estudiantes, de los cuales 70 padecen discapacidades como sordera, trastornos motores o neuronales, quienes poco a poco se han podido integrar a este sistema educativo, logrando continuar sus estudios. Con imágenes de Julio Galeotti, información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratín. Gracias por ver el video.